Bienvenido Que se lo merece Porque bueno El torneo pasado Ya pasó Pero fue una lealtad En donde nos dimos cuenta De que es muy verdadera Que es un amor al equipo Muy importante Y queremos ver Elito Pérez lleno Y bueno Con banderas y todo Como el torneo pasado Hablemos del presente Ese camerino Esa relación con el técnico Es también como se dice Bueno la verdad Como vos decís Son rumores Del torneo pasado Ya eso ya pasó Eso De eso no voy a hablar Porque en fin de cuentas Se salvó la categoría Se salvó entre todos Actualmente Estamos enfocados En la pretemporada Estamos enfocados En hacer un buen torneo Ya quedan dos semanas Tres semanas Es muy pronto A lo que Está por iniciar Y la idea es Hacerle lo más Caso posible Al entrenador A nivel táctico Ya que bueno Ellos vienen de Uruguay Son muy capacitados Es un cuerpo técnico Que ha trabajado Desde el principio En muchos aspectos Y bueno La idea es Hacer un buen torneo Como te digo Vuelo Vuelo Salud Vuelo Vuelo Gracias.